Bueno, primeramente, muchas gracias por la entrevista. En este evento le estamos invitando a la gente que los peloteros dominicanos estamos unidos, que hay un igualdad, que hay mejor, que eso no tiene de ver, esos peloteros que jugamos antes, esos peloteros tan gloriosos como Miguel Gilotay, Nelson Norman, que están ahí. ¿Qué ve la vida de Manny Romero? Bueno, déjame decirte, Manny, también está en su presa, estoy también en el ministerio, estoy, ¿cómo te digo?, pastoreando primeramente a mi familia, aquí es donde el Señor me manda a ser pastor primeramente y estamos bien. No te puedo decir que todo es color de rosa, porque Jesús nunca dijo que este camino iba a ser color de rosa, pero gracias a Dios he visto la mano de Dios sobre mi familia y sobre mí. ¿Cuándo hay un compañero aquí? Y recientemente se está haciendo la votación por el saludo de la salva de New York Town, ¿qué tiene que decir en cuanto a esto? ¿Tiene todavía expectativa de ingresar a New York Town? Manny, 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 un mensaje a los peloteros jóvenes dominicanos, que no caigan en situaciones que ustedes pasaron en aquel momento. Bueno, primeramente déjame decirte que todos caemos en situaciones difíciles. Yo creo que los peloteros jóvenes, así como yo, que era joven en aquel tiempo, necesitamos un guía fuera del play y dentro del play también, ¿tú me entiendes? Pero lo más principal es que tengamos un guía espiritual, porque lo más importante para nosotros es la salvación de nuestra alma, y eso es lo que nosotros debemos procurar. Manny, ¿qué estás haciendo tú actualmente en la actualidad? ¿Qué te estás dedicando? ¿Qué significa el béisbol ahora para ti? Bueno, déjame decirte que en estos momentos lo que me he dedicado, tú me entiendes, y como ya he dicho, a pastorear a mi familia, tratando de darle buenos ejemplos a mis hijos, y nada, trabajé con Chicago en el 2016, fuimos campeones, y me fue bastante bien, gracias al Señor, y no, pero estamos bien, gracias a Dios. Manny, el mejor empujador latino de todos los tiempos, ¿cuáles son las expectativas para el día de hoy? Te vas para la calle hoy, en el juego de las futuras leyendas, aquí en el estadio Quiqueño, había un cuadrangular tuyo en Montecristi, creo, en las redes sociales, es el empujador latino de todos los tiempos. Manny, el campeón, presentamos los empujadores de la América, ven para acá a disfrutar el juego, y a dar lo mejor que el menú pelotipo no hace, este mensaje, no, no. ¡Manny! ¡Manny!